La pintura de Leonel Iguaro es hacer referencia a uno de los jóvenes artistas venezolanos que ha tenido como constante dos elementos básicos. Uno, la pasión por la ciudad. Y dos, el trabajar con una forma geometrizada permanentemente que se ha convertido en una suerte de módulo, en una suerte de gramática en el trabajo de Leonel Iguaro. La ciudad que expone Leonel Iguaro en sus trabajos no es una ciudad escrita, no es una ciudad de habitantes, sino más bien una ciudad aludida sobre planos de color, sobre formas, sobre celajes y montañas, constituyendo dos grandes elementos básicos que constituyen dos bloques horizontales. Uno que se refiere a la parte celeste y otro que se refiere a la parte terrestre. La unión de estos dos espacios generalmente está unida por algún elemento emblemático propio de cada una de las ciudades, como puede ser el gran cerro que encontramos allá en el Ecuador, como puede ser una imagen de la famosa Virgen de la Garda. Y si es un espacio que se encuentra aquí en Caracas, alguna edificación que alude a la proximidad de este trabajo. Este trabajo se puede ubicar dentro de un lenguaje que es abstracto figurativo, es decir, porque utiliza el lenguaje propio del abstracto plano, forma de color, pero a la vez los disponen el cuadro de una manera tal que le es fácil al espectador poder detectar cuáles son los elementos que allí se anuden y que allí están representados. Por lo tanto, hablar de la pintura de Leonel Iguaro es hablar de un artista que ha hecho de la ciudad su emblema, su motivo, el texto y el pretexto para una creación estética contemporánea. En esta etapa de mi trabajo vengo dándole un poco más de libertad al concepto y la construcción del paisaje urbano. En principio, daba los primeros pasos donde la obra se mostraba más paisaje natural, pero ahora este mismo paisaje, en su mismo afán de depredar lo natural, me ha convencido a mí mismo de que ella es autónoma en mi obra y he estado tratando de establecer con ella un discurso de qué es lo que quiere mostrarle a la humanidad. En este sentido, la obra me explica que debe tomar todos los espacios naturales e imitar, mimetizarse, tratar de convencer al hombre de que ella es autosuficiente, de que ella es lo que necesita el hombre y que de la ciudad puede depender. ¿Qué pasa? Me he dado cuenta que el mismo paisaje tiene ahora una especie de autoridad sobre mi lienzo, sobre mis esculturas. Entonces, es casi indetenible porque me obliga a gestar lo que ella quiere producir en el sentido de que se transforma en corales, se transforma en objetos cotidianos, se transforma en el cielo, toma los montes, toma formas humanas. Entonces, ya el paisaje humanizado por la mano del hombre ya se salió de los límites, sino que la misma obra ahora me indica qué es lo que ella quiere transmitir a la humanidad. Y dentro de estas interpretaciones que yo he podido tener con la obra, es que ella quiere convencer al ser humano de que es prioridad sobre el paisaje y depredar lo verde, lo natural y tomar esos espacios para sí. Hasta este momento, las piezas que se han podido registrar de acuerdo a lo que ella misma manifiesta en el transcurso del desarrollo, son corales, algunos seres antropomorfos dentro de su propia constitución y formación cuando se plantean el lienzo, casi que quiere dominar mis manos, casi que quiere dominar mis sentidos, pero yo dejo que ella tenga libertad porque se ha convertido en un nuevo personaje, en un ser con vida propia y ella se autodenomina urbano y ciudadano, son una pareja que sencillamente van a dejar muchas huellas en la obra. Gracias por ver el video.